Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a SimCity 4 versión de lujo parte 30 en el capítulo anterior México creció casi superando el cuarto de millón no no casi superando 280.938 habitantes porque como vi que las ganancias estaban bien el superadice era bueno entonces volvimos a bajar los impuestos al 9% nada más de lo que es la residencial nada más con eso también pudimos comprar la conexión vertical de las tres zonas que tienen metro aquí en México y eso aumentó a la población entonces vamos ahora como nos quedamos en el capítulo anterior a seguir expandiendo con Manuno porque hay más necesidad de empleos creo que eran contaminantes entonces vamos hacia allá para expandir esos seis mil posibles empleos contaminantes que haya sale play y se requieren seis mil empleos contaminantes o lo que podríamos hacer al ser contaminante los empleos estos podríamos resonear aquí lo que es este las primeras sectores de aquí lo más cercanos a México con alta tecnología con alta densidad perdón y vamos a resonear y vamos a empezar a ver que se van a sustituir algunos edificios por unos más de tonalidades más negras o más oscuras pero esos dan más capacidad de gente entonces vean voy a resonear nada más esa parte y vamos a tener la vista de aquí play medio mientras vamos a ver como va electricidad agua bien basura está bien ok entonces vean se están destruyendo algunos que están ahí y van a empezar a salir otros voy a dar zoom ahí están saliendo ya los nuevos edificios de alta capacidad me gusta los carritos aquí de los transportes entonces en lugar de construir una zona más alejada de méxico que va a causar más tráfico mejor aumento la capacidad de la zona cercana y así este que hay empleos cercanos pues sin más capacidad no están usando la carretera o están usando mejor la creo que están usando más el metro sí pero da igual tener las dos vías de comunicación vean está saliendo escayolas c wallace con una capacidad para 58 cuando creo que quieran de este tipo de industria con capacidad para 9 nada más que hay centro de quemados 74 personas entonces una mayor capacidad en el mismo espacio están saliendo muchos centros de quemados qué es esto a ver planta de cemento 119 centro de mezcla entonces vamos a ver que se va a empezar a aumentar aquí la contaminante que es ésta de aquí y esto también aumentó la necesidad de electricidad porque estas empresas al tener más capacidad también consumen más electricidad bueno lo que se sigue vean aquí se están construyendo más vamos a ver las el tráfico si hay una calle que pueda cambiar no todas son carreteras ya volumen transporte tráfico rodado ok wow vean en esta zona de aquí de la autopista ya menos hay tráfico ahí este de ese color 149 gente que viene desde aquí toma la calle está la carretera y aquí se va toma el camión aprende a hacer son autobuses de transporte ya es gente que viene en el metro se baja aquí camina hasta esta estación toman la estación de autobús esta y ya desemprella que es esto gran vean esta planta de cemento planta de cemento la misma planta de cemento entonces son otros ciento que 119 bien y se siguen aumentando ahí las lo que son las contaminantes en la misma zona entonces ya la gente va a tener más oportunidades de trabajo a la misma distancia que están recorriendo no ha disminuido esto entonces vamos a aprovechar el crecimiento y vamos a poner más zonas en esta otra sección zonas de alta densidad listo así también para que esta zona empieza a crecer más centros de quemado estoy viendo por ahí entonces todas estas cosas negras pareciera que son de esos edificios que están abandonados pero son así es el edificio pues es negro y de hecho tiene más capacidad todavía genera más contaminación también pero pues ni modo duración del trayecto había aumentado y bajó otra vez la basura bien tiene que tener cuidado con la electricidad porque esos devoran la electricidad estos centros de quemado y aquí aquí todavía no se ha hecho nada nuevo requiere más que nada zona manufacturera creo no hay necesidad manufacturera entonces pero igual si se desplaza la manufacturera de aquí pues bueno puede caer para acá atrás aquí todavía quedan algunos espacios se dice que todos se ubiquen para darle mayor servicio a la gente hemos crecido unos dos mil yo creo cada uno de estos cuadros son cinco mil vamos a darle play más rápido eso es vean edificio grande ahora la luz tener cuidado con la luz el agua está bien toda la electricidad la que ya anda fallando y aún no disminuye lo que es la contaminante a ver las plantas de luz que las enceneradoras este encenerador ya está produciendo menos de cinco mil a ver estado noventa y cuatro pues si sigue estando bien pero no produce la suficiente electricidad que quisieron la voy a dejar todavía una ganancia de dos mil doscientos doscientos setenta pero se requiere otra planta de luz ahora pensé que esta era no esta las de gas doscientos de carbón seis mil cinco mil a ver tú como que cinco mil esta es la que está fallando vean ochenta y seis por ciento vamos a poner la luz otra vez pero ven casi casi alcanzamos la producción de luz esta produciendo seis mil quinientos noventa y siete y sigue la expansión todavía entonces si vean se han producido bastantes de esos edificios oscuros y edificios grandes que es esto hace otro y no ha bajado eso entonces pues hay que aprovechar ese crecimiento a ver ya esta este este vamos a volver a resonar también una vez que sean las zonas que están más cercanas a mexico para resonear eso es bien entonces las incineradoras están bien las plantas de gas de carbón perdón ya están bien igual mmm va a tener que hacer otra de carbón entonces porque si la la necesidad va para arriba pues sale play más rápido voy a dar zoom hacia arriba vamos a ver si ya esta ahí esta las nubes de contaminación esto es contaminación esas nubes cafés contaminación aérea imagino como esta la del medio ambiente pegando de gritos pero bueno eso da igual desaparece el horizonte se culpa al humo quien más esta enojado una carretera al limite y tu que una acción crecimiento ah si mmm todos enojados todos contaminación del agua aumentó otra vez contaminación del agua aumentó otra vez mmm contaminación del agua tengo esta tengo esta esta y esta aquí tengo tres plantas y aún así no logro bajar la contaminación y se construye otra aquí el agua la estamos extrayendo nosotros verdad me acuerdo con vecinos le compramos a mexico agua pero igual aquí viene y se contamina mmm mmm esta no la voy a destruir porque vean la están usando 1452 voy a destruir esta de aquí pausa para evitar que me cierren las plantas de agua aquí en los ambientalistas a ver a ver a ver han llegado más de 600 y ahí cayó en picada otra vez hasta 420 digamos ok sigue la necesidad entonces vamos a tener que poner otra planta de carbón porque ya no estamos alcanzando para no frenar el crecimiento poner otra planta de carbón la voy a poner aquí a ver está el máximo ahí está la luz ahora sí creo que ya nos podemos despreocupar un poco de la electricidad a ver a ver qué es esto ah cemento 96 bien cómo vamos ya ya alcanzamos los 35.000 eh contaminantes manufacturero no ha aumentado nada no entonces estas tres zonas ya están de alta densidad si veo que se llena pues bueno vamos a empezar desde acá ahora después de aquí y aquí entonces eran muchos los que se ocupaban de contaminantes es que aún no estoy muy seguro ni tengo la confianza de afirmar de que si llega gente de clase alta o de otras clases si no vienen a trabajar para acá también pues si es que no hay otra oportunidad se ocupa más agua me cerraron la planta de agua o qué pasó a ver dónde está aquí arriba y acá abajo no están corriendo las dos de aquí y acá está esta planta de agua aquí ahí está ahí está el agua mhm ya casi todo se pone aquí de puros edificios oscuros puro centro de quemado imagínese esta contaminación de cuántos puntos son de más de dos mil puntos en méxico no pues la gente se muere todos enfermos Aún se requiere mucho más No ha bajado esta barra, este marcador de aquí Pero igual quiero Que solamente sean estos tres Cuando se llenen entonces ya vamos hacia atrás Para que no haya Puntitos negros por todos lados No, veo que se estén Ah, se están creando aquí abajo entonces Estos negros son porque no tenían agua Pero ya está el agua Ya Entonces Siguen requiriendo casi seis mil más Pero no he visto que crezcan Aparte de los que crecimos ya Que eran ¿Cuánto? Casi más de siete mil Ok, sigo viendo ya la creación de aquí En esta parte Entonces yo creo que esto que se está creciendo Aquí abajo son porque son los dos últimos sectores de México Que son de la gente que está viniendo a A vivir hacia acá A vivir a trabajar acá 74, 71, 73 Uf, en ese crecimiento Se perdió mucha electricidad Hay una que está bajando A ver A ver A ver A ver Energía Y cuál es la que bajo más Este encinerador de aquí Otra vez A ver Está en 93% todavía Igual todavía está bien Sigo viendo la explosión todavía Pero ahora ya está bajando Vean Ya bajo a cuatro mil nada más La explosión demográfica de las industrias Ya que se alcanzamos los cuarenta mil Centro de quemado Planta de cemento Centro de quemado Ya se recuperaron estos edificios que estaban por falta de agua Pinto las patch Ok La electricidad Otra vez un problema Planta aquí Venga Más electricidad Para Darle cabida A esos más de cuatro mil Y ya nos vamos de aquí Se requieren todavía de estos Entonces vamos a De aquí vamos a pasar Los 701 Para meter estos más de seis mil Y estos otros casi dos mil Son los dos que caben en tienditas Y después A México A ver qué pasó Andale Aprovecharemos que estamos ganando Bien yo creo Vamos a empezar a Interconectar de manera vertical A ver qué pasa Interconectar zonas así para Es muy caro poner estas líneas pero Ojalá sirve Me gusta el sonido que ponen de fondo cuando estamos así bajo tierra Oye así como No sé como si estuviéramos adentro de una tubería o algo No el sonido de las tuberías Si no es Oigan ese sonido Así como si estuviéramos en una cueva Algo así que está soplando el viento Bien Ya interconectamos Seguimos siendo buena ganancia Y hay que ver Trafico Transporte colectivo Ahora se están usando ya las nuevas vías Vean Porque quizás a lo mejor la gente antes Venía desde esta línea por ejemplo Y ya de aquí tenía que bajarse Caminar y tomar no sé Un camión Lo que hacen ahora es venir por aquí Ya siguen serpenteando por la A donde quieren llegar Por ejemplo Estos aquí Vean Estos vienen por aquí Serpentean para acá Ok Algo De algo sirves Duración de trayecto bajo Electricidad bien El agua no Puedo comprarle agua a México Y si me quedo sin agua Ah si Vamos a comprarle 50 mil 51 mil Tenemos agua de más en México Entonces ahí está Ahí sigue habiendo crecimiento Aquí ¿Qué fue lo que se fundó ahí? ¿Qué es esto? Unidad de refrigeración Unidad de refrigeración Pensé que era uno de cemento Pero como lo vi así diferente Fundición Cemento Todos esos carros de transporte Pues son los que van a vender Supuestamente las mercancías a México Se requieren todavía 4 mil más Aquí ya está zoneado Y no Y no veo que crezca Entonces creció más o menos En donde había más tráfico Que era aquí Y aquí abajo A lo mejor no quieren desplazar También a lo que es La manufacturera Que también se ocupa ¿Otra vez por agua? Oh Pero como Ya volvimos a alcanzar el tope de agua A ver Vamos a comprar más agua A comprar 57 mil Que igual es poco Porque son nada más 6 mil más Y una planta de estas produce 20 mil De esas bombas de agua Ya estamos de vuelta Otra vez pausando Para no darle publicidad A los vendedores Transeúntes Entonces ahí Pasan con todo el volumen Pero bueno Entonces Nos quedan casi Menos de 4 mil Para darles cabida Pero no veo que se estén poniendo ahí Bueno Pero igual Todavía nos hubo un buen crecimiento Vean Alcanzamos más de 40 mil Contaminantes Vamos a quedarnos pendientes Solamente porque nos quedan Esos Importantísimos Todavía casi 4 mil más Pero igual Vamos a guardar Y salir a la región Para irnos a tienditas Para también Explotar la necesidad De De los servicios comerciales De baja y media clase Ok Vamos a darle play Que se pase la necesidad hasta acá Porque hacía tiempo Que no veníamos también Ok Ahí se pasó ya Entonces ahora pues hay que Seguir expandiéndonos Hacia arriba yo creo O hacia al lado No, hacia arriba Venga Yo creo que en 2 Con 2 era suficiente Vamos a expandir la que está Hasta acá Primero Todo lo que sea crecimiento Que vean una oportunidad Denle chance de crecer Si están haciendo Siendo el mismo diseño que yo Pero siguiendo la La estrategia de No tener las cosas De menos valor En la ciudad principal Entonces si ustedes ven Que hay un crecimiento Primero denle prioridad A eso Porque entonces ya Si la gente Que venga Va a venir Y automáticamente Va a tener ya Un lugar donde Empezar a laborar Y pues generar Los impuestos Por eso ven que estoy Me dedico tanto tiempo A las ciudades vecinas Que igual también No me he olvidado De Tecnolia 2 Que todavía tiene suficiente Espacio para Seguir dándole oportunidades A la alta Tecnología Porque Tecnolia 1 Ya está llena Hay que ir a Tecnolia 2 Y después Si veo que se requiere Más espacio Voy a extender México Hacia otra zona Que esté colindante Con otro sector vacío De Nación Sim Y voy a poner Otra Tecnolia 3 Ahora Que pero por lo pronto Tienditas 1 Tiene que crecer Al tope Hay que meter A estos Aproximadamente 8000 Esperemos que sean Muchos más Pero Con 8000 Me conformo yo Vamos a poner Las tuberías Y aquí Vamos a conectar De aquí directamente Conectar Eso Como que tarda un poco Ahí la bomba de agua Como que no alcanzaba A llegar Pero Finalmente Lo logro Problemas de zoneado Como siempre Ahí está Ah perdón Bueno No sé Que Pasa Pero siempre Que estoy Haciendo Estas guías Siempre Tengo que estornudar Parece que es Este Obligatorio Y no estoy Y no estoy enfermo Y nada Pero no sé Cosas raras El estornudo Quiere salir En la grabación También Jajaja Jajaja eso es bueno porque cuando ustedes vean una diferencia de que por ejemplo quiere vivir la gente más en los lugares que ustedes están zoneando alejados de la ciudad que en la misma ciudad pues entonces hay un problema de que algo te indica que la gente quiere algo más en este caso serían las oportunidades de trabajo por ejemplo cuando tengamos dos ciudades y vemos que la necesidad es mayor en una que en la otra quiere decir que la gente no está a gusto en la ciudad original sino que ve las condiciones mejores en la otra ciudad pues la gente se quiere ir para la otra hace me pasaba cuando yo tenía mis dos ciudades fundadas entonces veía que en una no tenía necesidad de residentes y en otra sí y por qué pasaba esto era porque la otra tenía más capacidad creo de era en sanidad creo y menor duración del trayecto ok ya está fundado o ya está zoneado de esa parte vamos a ver se cubrió las necesidades de clase media de servicios comerciales y ahora faltan los de clase baja nada más entonces ahí está play eso es quedan unos pequeños espacios aquí pero no no se han tupido todavía ok vamos a ver le sumo hacia abajo vean aquí los carros de de la mezcla están trayendo los materiales para la construcción de aquí vean este como da vuelta se no tiene pinturas y ahí está la latita de pinturas dando vueltas aquí hay una de papas fritas sí y faltaría el de la hamburguesa aquí hay uno de hot dog aquí está el de la hamburguesa el de la pizza puras tienditas se han fundado disminuyó ah es porque el desplazamiento de las de clase media sí es que por ahí alguien que retomo espacio todo esto es clase media todas estas dos esta de aquí esta zona no más es de y esto es de aquí de clase baja aquí estos cuadros son de clase baja entonces ahí algunos de clase media retomaron cierta zona y le hay rápido aún hay más necesito más espacio venga hay tráfico a ver aquí hay tráfico estas tres y aquí y esta play por un momento hubo tráfico en esta de aquí vamos a darle ahí y esta de acá el tráfico va cambiando pues de acuerdo a la hora del día si ya es de tarde pues la gente quiere regresar o irse por otro lado ahí sigue creciendo todavía para acá arriba no a la misma velocidad porque pues ya imagínense ya son tres son tres líneas hacia arriba pues de la gente que viene hasta acá hay metro aquí creo que en esta zona nada más nada más aquí y es una cantidad bastante fuerte vamos a empezar a poner metro en estas de acá pero hasta aquí vamos a llegar por un tema más adelante vamos a bueno ahí bajo ya la necesidad vamos a terminar de que se son esta parte de aquí y vamos a poner el metro para reducir la duración de trayecto que anda por ahí de los 68 puntos vamos a pausar y hasta aquí llegamos por hoy gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima